A mi lindo clan Tenía que pasear En carnaval Tenía que pasear V room restaurante Como a las tres Yo tipo gordo Yo vi comer Pidio tortillas, pidio frijoles Y dos seiches y camarones Otro tamales Con dos calvores Son quiladas Y dos pozzoles ¿Cómo comes? Como, 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 como Cándale para el sol, muestre, muestre Y a rechivo Saliendo de ahí yo me enojé, me vi mi troca con mucha sed Vi una cantina para olvidar que al mismo gordo lo vi tomar Pidió caguamas, pido quinconas, cinco tequilas y tres coronas Con una cla Lily. Son modelos y casadores. ¿Cómo Tomas? Tomo, como Tomo? Le doy un saludos a todos los tomadores y todos los melones Pidió tortillas, pidió frigoles Cinco seviches y camarones Cuatro tamales, con dos atoles Juntos alquilados y dos pozoles Como comes Como, 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 como Como, 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 como Se la aprendieron Porque ya me voy Ahí se las dejo de tarea Bye